Ah, 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 ah Ah, 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 ah Coco Norte, Coco Norte, Macos Gobi Yesui Sinek Denja, ii, mamá, ey Con otra mire, bt, bt points Si controla Gishang esta aquí Si controla Gishang esta aquí Shangi 2 Shangi 2 Shangi 2 Si controla Gishang esta aquí Si controla que Shangui está aquí Si controla que Shangui está aquí Si controla que Shangui está aquí Shangui dos, Shangui dos, Shangui Shangui dos, Shangui dos, Shangui dos, Shangui Foco Norte Foco Norte Maco, pobre Foco Norte Foco Norte Maco, pobre Foco Norte Foco Norte Maco, pobre Foco Norte Foco Norte Perdimos el taco Perdimos el taco Oh malo vita Perdimos el taco Una gente supertú Oh malo vita Oh malo vita Una gente supertú Oh malo vita Si controla que Shangui está aquí Si controla que Shangui está aquí Shangui 2 Si controla que Shangui está aquí Si controla que Shangui está aquí Shangui 2 Si controla que Shangui está aquí 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 Shangui 2 Si controla que Shangui está aquí Si controla que Shangui está aquí Shangui 2 Shangui 2 Sangui dos, sangui dos, sangui Sangui dos, sangui dos, sangui